Soy campesino Y no me avergüenzo De haber nacido en ese lugar Soy campesino Y no me avergüenzo De haber nacido en ese lugar Ahí se encuentra mi amor primero Que desde niño me enseño a amar Ahí se encuentra mi amor primero Que desde niño me enseño a amar Música El campesino siempre trabaja Y se dedica a su labor Música El campesino siempre trabaja Y se dedica a su labor Música Cuida los campos con gran esmero Música Y este era el fruto de su sudor Música Cuida los campos con gran esmero Música Y este era el fruto de su sudor Música 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 El campesino siempre trabaja Y se dedica a su labor Música El campesino siempre trabaja Música Y se dedica a su labor Música Música Cuida los campos con gran esmero Música Y este era el fruto de su sudor Música Música Cuida los campos con gran esmero Música Música Y este era el fruto de su sudor Música 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 Música